Ayolamita Es mi corazón que te pide Yolanda, ese cariñito que yo quiero para mí Cada mañana yo te miro, eres mi secretar Eres la niña más hermosa, la que yo quisiera llamar Ayolamita, ayolamita, tú que no se asustesía Que cuando somos pegaditos, algo me empieza a rebotar Ayolamita, ayolamita, tú que no se asustesía Que cuando somos pegaditos, algo me empieza a rebotar Ayolamita, 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 ayolam Y cómo es el corazón de Yolanda En mi corazón se me sale Yolanda En mi corazón se me sale del alma En mi corazón se me sale del alma Este cariñito que yo quiero para mí En mi corazón se me sale Yolanda En mi corazón se me sale del alma En mi corazón se me sale del alma Es mi cariñito que yo quiero para mí En mi corazón se me sale Yolanda En mi corazón se me sale del alma En mi corazón se me sale del alma Gracias por ver el video.